Ustedes, como nadie, han vivido la ciudad, conocen cada rincón, vienen de toda la ciudad, pero vienen además con una enorme experiencia de vida, de haber hecho todo en la ciudad. Hoy para nosotros es un día especial donde les vamos a pedir que nos ayuden a soñar los próximos años de la ciudad, la ciudad del 2030. Muchos creen que no hay más proyecto de vida. Y esto es la manifestación de que el proyecto de vida de cada uno de ustedes se va a reflejar en esta ciudad que se sigue proyectando hacia el futuro. Así que bueno, los aliento a que sigamos soñando, a que nos encontremos todas las veces que necesitemos. Siento cada vez que los encuentro esa fuerza, esas ganas de disfrutar, de divertirse, de pasarla bien, de demostrar que ser adulto mayor no significa quedarnos en nuestra casa, sino seguir encontrándonos, generando nuevas experiencias, nuevos proyectos. Que significa también utilizar y usar la ciudad, distintos lugares que tiene la ciudad, instituciones, está aquí también gente del hogar español, gente de lugares donde trabajamos. Y por supuesto que qué mejor que ustedes, como decía Pablo, que viven, que han vivido y viven esta ciudad para ayudarnos a soñar el futuro.